Peugeot renueva el aspecto de su furgoneta Richter, principalmente el frontal, y mejora el equipo multimedia y algunos sistemas de ayuda a la conducción. Como hasta ahora, está disponible con carrocería corta y larga, de 4'40 y 4'75 metros de longitud respectivamente, y con posibilidad de 5 o 7 plazas en ambas. En nuestra prueba nos hemos decantado por la corta, la de 4'40 metros de longitud, que permite albergar a 5 pasajeros. Visto de frente, el nuevo Richter se diferencia rápidamente del modelo al que sustituye, porque los faros, parrilla, paragolpes y logotipos son nuevos. Por detrás, la diferencia más reseñable es la sustitución del logotipo por el lettering de Peugeot en grande. Para la carrocería hay disponibles dos nuevos colores, el Sirka Green y el Kiama Blue, que es el que hemos utilizado en esta prueba. En el habitáculo, es novedad la tapizaría, el volante, la instrumentación y el sistema multimedia. Instrumentación y multimedia se ven en sendas pantallas de 10 pulgadas. Este último presenta mejoras en funciones como el reconocimiento de órdenes vocales y el cálculo de las rutas. Hay mejoras en los sistemas de seguridad y ayuda a la conducción para hacer que su funcionamiento sea mucho más preciso. Algunos de los que puede equipar son el mantenimiento de carril, el programador de velocidad activo, el detector de vehículos en el ángulo muerto y el aparcamiento automático. Otra de las novedades viene por el selector de velocidades. Peugeot moderniza este elemento y abandona la rueda que se utilizaba en generaciones anteriores por un pulsador que es utilizado en otros modelos de la marca y que la verdad nos pareció mucho más cómodo y práctico que la rueda giratoria. Una de las peculiaridades de este modelo es el gran maletero que disponemos si utilizamos la configuración de cinco plazas en dos filas de asientos. De esta manera llegamos a los 597 litros que no está nada mal y es que la batalla de 2,78 metros ayuda mucho a conseguir esta gran capacidad. Nuestro acabado GT completa la oferta de equipamiento con llantas de aluminio de 17 pulgadas, barras de techo, cristales posteriores sobretintados, climatizador automático, elevalunas eléctricos traseros, espejos retrovisores exteriores ajustables y plegables eléctricamente y calefactables y cámara de visión posterior. Nuestra unidad llevaba además un techo solar que recorría el vehículo de delante hacia atrás. En lo que a sensaciones de circulación se refiere, ofrece unos consumos muy equilibrados consiguiendo bajar de los 6 litros en un ciclo urbano WLTP. Su conducción es suave con un buen radio de giro, pero lo que más nos ha impresionado es esa capacidad de combinar el trabajo de la semana con el espacio y un buen consumo con la desconexión del fin de semana en donde podemos viajar con toda la familia con la máxima comodidad posible.